Análisis combinatorio. En un salón de clase hay cinco niños y ocho niñas. ¿Cuántas parejas distintas podrían formar la profesora de danza? ¿Cuántas parejas? ¿Las parejas deben ser qué? ¿Varones y mujeres? Ah, entonces, profesor, niños y niñas. Niñas. Aquí estaría diciendo, a ver, ¿cuántos niños hay? Profesor, en un salón de clase hay cinco niños. Los niños van a decirle A, B, C, D y E. Cinco niños. Y ocho niñas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Interesante, interesante. Interesante. Listo. Ocho personas. Ahora, profesor, voy a elegir de acá las parejas. Pero si hablamos de pareja, profesor, significa que debo agarrar solo un niño y una niña. Él podría hacer esto. Entonces, acá puede agarrar un varón, otro varón, otro varón, otro varón. Acá puede agarrar el dos, el tres, el cuatro, el cinco, el seis, el siete y el ocho. Y puede ser, profesor, que uno esté con él. Y sería uno y A. El otro puede ser un A y dos, A y uno, A y tres, A y cuatro. O puede ser, y así puedo seguir, B y uno, B y dos, B y cinco, B y ocho, D tres, D cuatro. Pero, ratito, ¿y qué hago? ¿Qué hago? Ah, un ratito, un ratito. Esto nos dice algo de la matemática cuando nos dice el principio de la multiplicación. Si un suceso necesita de otro suceso para entregar la respuesta, que puede ser la pareja 1A o puede ser 1B. Un suceso necesita del otro para llegar a la respuesta. Entonces, dicho suceso, por lo tanto, se multiplica. ¿Acá cuánto tengo? Cinco. Acá, ¿cuánto tengo? Ocho. Y diría que la respuesta es cinco por ocho. Y sale cuarenta formas o maneras de generar las parejas para el aula. Para dicha danza. Tu amigo, el ingeniero, Dino Sánchez Padilla.